Bueno, hace unos días, precisamente en la mañana de hoy, corrió la versión que el vehículo del magistrado presidente José Luis Pinot Villagrán había participado en un accidente vehicular, domingo 13 de la mañana, prácticamente hoy. Hoy, acá estoy con él, yo soy real, me voy a empujar, el magistrado y abogado tapachuteco reconocido. Este es su vehículo, es un Audi, sí, nos decía 2008, no tiene golpes. Entonces, vamos a hacerle, miren, alza la mano, está en buen estado, no se le siente ni percibe aliento o percibiendo la situación de resaca, solamente se trató de, pues, alguien que está utilizando las redes sociales y que lo hemos dicho en ocasiones, una cosa es hacer ciberperiodismo, una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer chisme, argüende y toque. Hoy, licenciado Pinot, ¿qué nos puedes decir? Aprovechando el espacio del amigo Juan Manuel Pérez Blanco y en su cuenta de Facebook en vivo. No, nada más saludarlos, saludarlos y, pues, decirles que es lamentable, ¿no?, que manejen las redes sociales de esa manera. Nosotros estamos trabajando de manera normal. Tengo entendido que el vehículo que tuvo el accidente es un carro con características semejantes, nada más que es modelo 2010, mi vehículo es 2008, mi vehículo tiene placas de chiapas y, bueno. ¿Eso causó la confusión? Lamento profundamente que haya gente que se preste a hacer estos comentarios. ¿Hay envidia de alguien en algún sector político? No, no lo sabía. Es decir, ahorita no sé, yo estoy dedicado totalmente a mi desempeño como magistrado en el Poder Judicial y, la verdad, no tengo ningún interés en temas políticos. Nada. Ahorita nada más impartir justicia. Así es. Y estoy a la torre. Pues, le agradecemos mucho al ministrado, presidente Rubén Zúñiga, el portero de Edo del Sur. Y aquí, míralo, está enterito, el auto está desintocable, bien con la placa. Ay, nos dicen por ahí, si fuera hasta nada más, lo que usted mencionaba, que aquí tiene placas, que tiene el documento, la tarjeta de circulación, para evidenciar que, pues, al menos... Ah, bueno, si no, nosotros, pues, vemos ya algo bueno, pero el auto está en un buen estado. No hay nada más que corroborar que esto que decían. Ahí hay que, tal vez fue el foto que pusieron por Photoshop y no está en el señor. No lo puede ver. Muchas gracias, ministro. Disculpa, ahorita. Ahorita. Gracias. Gracias.